En su nombre lleva el signo. Marisela Morales, la primera mujer procuradora general de la República, dice tener la conciencia tranquila y cumplir con su deber. Su larga trayectoria en el Ministerio Público la dibujan por completo. Es institucional, mira de frente y suele usar la ley como escudo y bandera. Ni lo duda. Advierte que actúa con apego a derecho y ratifica que irá por los malos hasta sus últimas consecuencias. ¿Será este el sexenio de las Mariselas? De las personas comprometidas y con sentido de responsabilidad, sí. Hay Marisela asesinada, perseguida, exiliada y quizás heroína. ¿Qué Marisela será usted? Comprometida con mi país y con mis hijos. ¿Su propio nombre no la intimida? No, por supuesto que no. ¿Y su rostro? Tampoco. ¿Con qué suele imponerse, por cierto? Con el ejemplo y con el compromiso. ¿Algún poder de seducción tendrá? El servir a mi país y sentirme que hago algo por mis semejantes. ¿Leal hasta la complicidad, procuradora? En las convicciones y en el compromiso siempre institucional. En fin, ¿tiene idea en dónde está metida? Sí, en una institución con una gran responsabilidad y con un compromiso enorme. ¿Por méritos propios o por encargo? Por méritos propios. ¿Y tiene claro para qué? Sí, para hacer cumplir la ley a cabalidad. ¿El presidente en qué la manda? Son cuestiones administrativas, pero hay autonomía de la procuraduría sustantivamente. En fin, ¿es usted la misma que cuando llegó a la procuraduría? La vida es un aprendizaje y creo que siempre hay que evolucionar y por supuesto que todos los días se aprenden cosas. ¿Y ya desde niña se imaginó ser la primera procuradora general? No me lo imaginaba, solamente siempre quise ser alguien en la vida y superarme y en ese sentido siempre he sido, he luchado por mis ideales. Por cierto, seguro que usted jugaba con las Barbies de niña. Sí, con Barbies y con cualquier otra muñeca, me encantan las muñecas. ¿Y ahora? Pues ahora me encanta mi trabajo. ¿Y jugaba con los grandes? Sí, siempre, cuando uno es niño pues hay que aprender a jugar y divertirse y ser feliz. Aquí en corto y rápido, ¿quién es su testigo protegido más valioso? Pues yo creo que mi propia conciencia y la ley. A propósito, ¿ya vio que están agarrando a muchos líderes del crimen? Sí, por supuesto, ese es uno de los grandes logros de esta gran responsabilidad del gobierno federal. ¿En cuánto tiempo creen que salga? Que los resultados se han ido dando y son muy importantes y esto es una… ¿Y a los que agarran? ¿Saldrán pronto? No, yo creo que en eso estamos trabajando, en fortalecer las instituciones para que eso no ocurra. ¿Durarán más encerrados que Hanron o menos? La ley se aplica y se imparte y estamos precisamente luchando porque la impunidad se reduzca y eso es un compromiso institucional. A ver si luego no hay que pedirles perdón. No, yo creo que la ley cuando se aplica, pues hay los recursos y además las instancias para lo que proceda en uno u otro caso. Al menos ahora sí saben o están seguros que son ellos los delincuentes. Sí, claro. ¿Con las averiguaciones que realizan? Sí, con las averiguaciones que realizamos. Así está establecida nuestra ley. ¿Como los michoacanazos? Sí, así es. ¿Nos dirá que ya no fabrican pruebas? No se han fabricado, siempre ha sido todo conforme a la ley. ¿Que ya no se extorsiona? No, en las instituciones no ocurre eso y cuando ocurre se castiga severamente. ¿Que ya no torturan? Tampoco, esas prácticas no se llevan a cabo y en su caso todo el rigor de la ley. ¿Y no es una tortura armar expedientes? No, es un trabajo que es algo muy importante que además en el que se pone todo el empeño. En fin, cualquiera diría que ahora sí están actuando. Sí, estamos actuando de manera sin precedente, los resultados hablan por sí solos. ¿Y por qué hasta ahora que se acercan las elecciones? No es de ahora, es de todos estos años ha sido una batalla intensa que se ha dado y que se han venido dando en los hechos y en los resultados. Pensé que se lo había recomendado Vargas Llosa. Es algo que tenemos que seguir haciendo y que no bajamos a bajar la guardia. Aquí entre nos, lo de Madero en Monterrey, ¿es para asustar al PAN o para ocultar qué? Es una aplicación de la ley en un delito que se cometió y que simplemente se está aplicando en esa forma. Hablando de sustos, ¿ya tienen listo el expediente de Peña Nieto? No, no estamos, no tengo ningún conocimiento de ningún expediente, pero la ley se aplica sin distingo de personas ni de grupos. Pensé que iba a decir que para eso se reunieron Beltrones y Cordero. Esas cosas no tengo conocimiento, pero la ley siempre se aplica sin distingo de nadie. Oiga, Beltrones, bien que lo recuerdan y respetan el CISEN, ¿no? No tengo esa información. Oye, ¿y cómo va el expediente de Fidel Herrera? Bueno, son asuntos que no se pueden decir, que son de ahí sigilo. O sea, que se cuide. Pues solamente si cometió algún delito. ¿A poco no utilizan las averiguaciones como presión política? No, por supuesto que no. ¿Y maquillan las cifras? No, las cifras que se han dado oficialmente son reales y están perfectamente documentadas. En fin, ¿cómo le están haciendo para tener éxito en la captura de líderes de los carteles? Con trabajo de inteligencia y con la coordinación entre las diversas dependencias del gobierno federal y también con otros países. ¿No habrán acordado con unos para acabar con los otros? No, aquí se ha detenido a gente de todas las organizaciones sin tener ninguna excepción. ¿A poco ya saben dónde está el Chapo? Son trabajos de inteligencia que en su momento se van a dar muchos resultados. Se los están dando y van a seguir dando. ¿Lo detendrán? Seguramente que sí. ¿Qué será más fácil, que el pan gane otra vez o que lo capturen? La cuestión política no es mi tema y lo otro seguramente va a ser muy pronto. Usted no estará involucrada en estos grupos, ¿verdad? No, por supuesto que no. Supongo que se lo preguntaron para ser procuradora. Sí, claro, hay que hacer exámenes de confianza en muchas áreas. ¿Incorruptible? Muy firme en mis convicciones y honesta. ¿Eso quiere decir que no? No. ¿Con su trabajo también? También. ¿Con su operación limpieza? Sí, un trabajo muy difícil pero necesario y sobre todo con mucho valor y limpiando a las instituciones, que es parte fundamental del esfuerzo. ¿Ha ido a denunciar un delito a la Procuraduría? Yo en lo personal no. ¿Riesgoso dejar los datos con agentes coludios? Sí, por eso es tan importante la depuración y la operación limpieza. A propósito, ¿no le quedará una camioneta de ahí de los bienes asegurados que le regale? No, claro que no, no los regalamos. Quizás un relojito. Lo que se desvíe hay que castigar a quien lo haga. Bueno, ¿algo para armar un porrito? No, no, estas conductas no se permiten en cuanto se detiene conocimiento se procede. ¿Y si mejor se legalizan las drogas y el lugar de guerra que se haga el amor? Bueno, no es la solución. ¿Quién procurará justicia y aclarará los más de 40 mil asesinatos por esta guerra? Pues nosotros estamos procurando eso, precisamente es nuestro mayor reto y un compromiso indeclinable. ¿No hay carpetazo? No. ¿Es su trabajo? Sí. ¿Y ya se salió del control esta lucha? ¿Te acuerdas ahora? No, no se ha salido, por supuesto que no. Es un proceso en el que vamos bien, porque lo vamos viendo en la forma en que se están haciendo los operativos, las detenciones, los aseguramientos. ¿Grupos paramilitares? No, no tenemos conocimiento de que existan. Se está castigando a quien comete un delito y punto. Entonces, seamos serios, no hay grupos paramilitares. No. ¿Cuál es la estrategia? ¿Que se maten entre ellos? No es estrategia, es un proceso que es natural en todos los lugares donde se enfrentan y donde hay una disputa por el mercado. Siempre hay esa lucha entre organizaciones. ¿Saldrán victoriosos? ¿Saldremos victoriosos? Sí, ese es precisamente el objetivo y hacia allá vamos. ¿Con el apoyo del ejército estadounidense? No, el ejército estadounidense no tiene nada que ver en esto. ¿Eso que lo escuche Perry, el tejano? Sí, aquí no tiene absolutamente nada que ver. Somos nosotros los que hacemos este esfuerzo. A ver si no le quitan la medalla. Mi compromiso es con mi país. ¿O es usted transparente siempre? Sí, es lo mejor cuando trabajas en estas áreas, ser transparente. ¿Y de fácil manipulación? No, no, absolutamente. La ley no se puede manipular. ¿Y usted? Tampoco. ¿Cómo lo sabe? Porque tengo bien claras mis obligaciones y mis convicciones y valores. ¿El presidente está preocupado? Por la situación del país, pero también ocupado en hacer todo este esfuerzo y articulado con otros países. ¿El presidente hizo lo que debía? Sí, enfrentar a la delincuencia. Eso no hay otra opción. Eso es lo que marca la ley. Habrá que protegerlo ahora que termine, ¿no? Hay que, cuando actúas correctamente, no necesitas tener, no tienes por qué tener temores de ningún tipo. ¿Y a usted quién la protegerá? La ley, porque la aplico y la aplico de manera correcta y esa es la única defensa. Sí. ¿Segura? Y mis convicciones, porque he actuado de forma correcta. ¿Con la justicia que hay en este país? Sí. ¿Hay salida, procuradora? Sí, sí hay. Yo estoy convencida que sí. ¿Seguro que ha sido amenazada? No, de manera, bueno, tal vez sí, pero no de manera directa. ¿Miedo? Algún día sí lo he sentido, pero es miedo más bien del miedo bueno, que es a cumplir con la responsabilidad y a no fallar. ¿Algo querrá hacer antes de cualquier otra cosa? Cumplir con mis obligaciones y tener, no fallar, no defraudar la confianza. En fin, ¿qué marisela será? Pues una marisela que tendrá que salir, que cuando salga tenga la conciencia tranquila de que dio su mejor esfuerzo para contribuir a que su país mejore y que sus hijos tengan un mejor futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Gracias. 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 Gracias.